¡Tarararán! Bueno, sí... ¡Qué rico! ¿Oye? ¿Me pasa algo? ¿Eh? 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 ¿Oye, pero está bien? Oye... ¡Me duele el estómago! ¡Aaah! No, esto ya no es normal. No importa, esto es normal. Esto no. Esto es una abominación. ¡Ay! ¡Aca! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡Aquí no estoy! ¡Estás aquí! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Sal de ahí! ¡Ven! ¡Salí! Lo que tú me dices es verdad. ¡Corre! ¡Quédate aquí! ¡Ay! ¡Alucto! ¡No me veas! ¡¿Qué?! ¡Maldición! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí estabas! ¡Eh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aquí estabas! ¡Que sobrevives! ¡Ah! ¡Están! ¡Ven aquí! ¡Mmm! ¡Para! ¡Corre! ¡Deja de correr! ¡Corre! 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 ¡Te mataré! ¡Sí o sí! ¡No! 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 ¡No!